El sábado 10 de agosto, miles de personas se reunieron para el 34º Austin Pride Parade, organizado por la ciudad de Austin y The Austin Pride Foundation. El desfile que celebró a la comunidad LGBTQ+, comenzó en la intersección de 11th Street y Congress Avenue a las 8 de la noche. Los asistentes pudieron disfrutar de carros alegóricos, música en vivo y, por supuesto, miles de banderas coloridas ondeando frente a las calles del Capitolio como símbolo representativo. Además, varias autoridades mostraron su apoyo a la Comunidad del Orgullo. Y significa que estamos en una comunidad que es para todos. Para quien sea, esta es la comunidad. Austin y el Condado de Travis es un lugar seguro y aceptando a todas las personas que viven aquí. Las autoridades locales estuvieron presentes para garantizar la seguridad. La policía vigiló la ruta, mientras que los bomberos y IMS estaban disponibles en caso de emergencias. Las calles afectadas se estuvieron cerradas desde la tarde del sábado, lo que contribuyó a una buena organización del evento. Porque realmente en la organización del evento estoy sorprendida. Es algo que pocas veces se ve de organizado. Así que se me hace que... La gente es súper amable. La gente muy amable, la gente apoyando. Se siente... La felicidad. La felicidad. El apoyo. La energía. La energía, el amor, la vibra. Con una asistencia de más de 200 mil personas, incluyendo participantes y espectadores, las calles del centro de Austin se transformaron en un vibrante escenario de música y apoyo. El juez del Condado Travis también destacó los beneficios de este evento para la capital del estado. Nos gusta la economía buena que tenemos y solamente eso va a continuar si continuamos aceptando a todas las personas que quieren vivir acá. El desfile finalizó en la intersección de César Chávez Street y Congress Avenue cerca de las 10.30 de la noche. Los asistentes esperan con entusiasmo el próximo año para volver a vivir esta celebración de diversidad y orgullo. Para Univisión, Adrián Treviso. Gracias. Gracias.